Música Alantame, educame, duna mi amor Abue mi que canta, un cerco de mi navidad Abue mi que canta, y vise cuando me hicimos Mamá mi estimado, cu enterro mi corazón Y mi que donabu, el valor que mamá merece Eseita mi mamá, tu mamá, no es tu su mamá Amor de un mamá, no di nada, pa igualé Tu amor así no apuro, puta sal y fue su corazón Que con falta a mí, mamá de Que dono mi ti, mamá de Mi te llama Dios tan, que paturcó Cu mamá así pa' mí Que con falta a mí, mamá de Que dono mi ti, mamá de Mi te llama Dios tan, que paturcó Cu mamá así pa' mí Música Mamá na mi amor Mamá na mi cariño Hasta ahora mi tabata rabia Pa corrigir mi tú na mi bo amor Mamá na mi amor Mamá na mi amor Mamá na mi cariño Hasta ahora mi tabata rabia Pa corrigir mi tú na mi bo amor Y esto rabia Eseita mi tú, mamá Música 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 Música